Gran fiesta en su residencia esteña, sus nietos Lucía y Manuel Celasco hermanos Patricio, Federico y Carolina Jiménez Aubert, Florencia Vaz y Ricardo Darín, Susana Jiménez el espectacular regalo de Barbie Franco y Fernando burlando para los 80 de Susana Jiménez así está Manuel Celasco. El nieto de Susana Jiménez y hermano de Lucía Celasco Susana Jiménez cumple 80 años, los amores que acompañaron a la diva que hoy elige vivir sin un hombre a su lado noticias más premiadas, cuáles fueron las series del 2023 Marie Claire Make Up Full Verano, inspirado en las mujeres orientales buceadoras caras que Bedo anunció que se retira de la música por un tiempo para brisas, cuál es el motor con el que la Ram Rampey quiere dominar su segmento. Compartí. Esta nota Susana Jiménez celebró sus 80 años con una gran fiesta en su residencia esteña, ubicada en Punta del Este. La anfitriona abrió las puertas de la Mary, una extensa propiedad de 17 hectáreas en la exclusiva localidad. Como es obvio, la diva recibió a su entorno más cercano que incluyó a su familia con Mercedes Sarrabayro Hussé, sus nietos Lucía y Manuel Celasco y sus hermanos Patricio. Federico y Carolina Jiménez Aubert. Además, estuvieron presentes diferentes personalidades del ambiente artístico que la acompañaron durante toda su extensa carrera. Humberto Tortonese, La Negra Benahachi y Marley, Florencia Bass y Ricardo Darín, Tete Costarout, Wally Diamante, Luis Sella, Marcela Tinaire y su hijo Nacho Viale. Gustavo Jankelevinch con Rossella Della Giovanna Paola, Roberto Moldavki, Gino Bogani, Barbie Franco, Fernando Burlando y más estrellas acompañaron a Susana Jiménez en este especial momento. La fiesta estuvo a la altura de una gran figura como Susana Jiménez. La residencia de la diva se transformó en un escenario mágico gracias a la exquisita decoración floral de la reconocida florería Castilla de Punta del Este. Las rosas amarillas. Las preferidas de la diva, embellecieron cada espacio, otorgando un toque personal y emotivo a la celebración. Los Jardines de la Meri alojaron una pantalla gigante donde se proyectó un emotivo vídeo en honor a la diva. Además, se dispusieron distintos ambientes con estilo étnico para que los invitados pudieran disfrutar de la velada. Mesas de madera baja y cómodos sillones iluminados por velas crearon una atmósfera íntima y acogedora. La fiesta contó con la presencia también de Cristian Castro, quien deleitó a los presentes con algunas de sus canciones más emblemáticas. Antes del evento, se anunció el regreso de Susana Jiménez a la televisión argentina con una entrevista histórica al presidente Javier Milei. La esperada cita está programada para el 5 de febrero, mientras que la grabación tendrá lugar el 4 de febrero de 2024 en la Casa Rosada.